Su proyecto de presupuesto para 2013, el Ministerio de Educación destinó 282 millones de quetzales que empleará para aplicar la reforma a la carrera magisterial que cobrará vigencia el próximo año. Dentro de esos 282 están los sueldos de las personas que ya trabajan. Está contemplado una mínima cantidad, tal vez un 10% para nuevos contrataciones, para aquellos cursos que sean nuevos dentro del instituto. Además, contempla 60 millones de quetzales para infraestructura, 12 millones para capacitaciones y el resto en servicios. La autorización para inscribir alumnos al bachillerato con orientación a la educación ya fue girada. Ya con cada uno de los institutos se está hablando y cada instituto está renovando esa autorización. No, aún no tengo, solo sé que los expedientes de Jalapa ya entraron y expedientes en otras departamentales. Precisamente mañana tenemos una reunión para poder ver cómo va ese proceso. A escasos días de concluir el ciclo escolar para los estudiantes normalistas, retrasados por las protestas, el Mineduc aún no decide qué sucederá con aquellos que pierdan el año. Los de cuarto y quinto magisterio de este año pasan el año entrante a quinto y sexto magisterio. Ya en los casos así individuales, en donde pierdan, digamos, el año, sí tenemos que ver cuál va a ser la estrategia que vamos a usar con ellos. Sí tenemos que tener una estrategia que se va a discutir en los próximos días. El presupuesto general de la cartera asciende a 10.500 millones de quetzales, 400 más que el de 2012. El 73% de esa cifra está destinado a funcionamiento. Sin embargo, Del Águila dijo que un posible incremento salarial para el magisterio aún se encuentra en discusión. En Cámara, Leonel Gudiel, reporta para Noticiete, Ángela López.